Hola, vamos a hablar hoy de la neurosis obsesiva o también conocida actualmente como trastorno obsesivo compulsivo. Si usted tiene alguno de estos síntomas es posible que padezca de una neurosis obsesiva. Ideas que se imponen de manera que no se puede uno escapar de ellas y que retornan una y otra vez y que no se pueden apartar de la mente. Por ejemplo, temores además que pueden ser irracionales como temor al embarazo sin tener relaciones sexuales o temor a estar infectado de enfermedades de transmisión sexual sin haber tenido relaciones sexuales o temor a volverse homosexual de repente o temor a contraer una serie de enfermedades. Es decir, hay muchos temores que se asocian a la neurosis obsesiva. También se caracteriza fundamentalmente por un sentimiento de culpa extremo por cosas que también aparentemente son absurdas. Por ejemplo, se lee por la mañana en el periódico que se ha cometido un asesinato y se cree, el paciente cree que realmente ha sido él el que ha cometido el asesinato, cuando no es posible, cuando no lo ha hecho. A veces siente que se ha levantado dormido y ha cometido algún acto delictivo por la noche o ha robado o ha matado. Eso es típico también de la neurosis obsesiva. Además de los pensamientos, de estos pensamientos o ideas obsesivas, en la neurosis obsesiva puede haber rituales, rituales obsesivos, que es lo que se llaman compulsiones. Los rituales son muy variados. Uno de los más conocidos es el de lavarse compulsivamente las manos una y otra vez comprobar que se han cerrado todas las cerraduras. Es otro de los rituales frecuentes en la neurosis obsesiva. Varias veces, o que se ha cerrado la llave del gas, volver a tener que chequear otra vez nuevamente. Esto es porque todos los pensamientos obsesivos que tiene el paciente le interrumpen sus acciones y ya no sabe si las ha realizado o no. Cuando hay temor al contagio hay un excesivo cuidado en el lavado, no solo de las manos, sino a lo mejor de toda la ropa o de todos los objetos que el paciente ha tocado cuando viene de la calle o cuando viene de alguno de los sitios prohibidos. La terapia psicoanalítica es la terapia de elección en estos pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, donde sus ideas aparentemente absurdas quedan explicadas, quedan descifradas. Es una especie de jeroglífico a descifrar la idea obsesiva en el neurótico obsesivo porque la culpa es verdadera pero nunca es por lo que dice el sujeto. Es decir, él siente culpa y generalmente siente culpa por algo que ha fantaseado, no por algo que ha realizado. Es una culpa inconsciente, es una culpa por una fantasía que generalmente tiene que ver con sentimientos hostiles hacia los familiares más cercanos, por ejemplo, hacia el padre muy frecuentemente. Es decir, un deseo hostil hacia el padre hace que surja la culpa inconsciente. El deseo queda reprimido, no se sabe que hay una hostilidad hacia los familiares queridos y lo que aparece es la culpa que se une a cualquier representación. Por ejemplo, lo que comentábamos antes de haber matado o de haber delinquido o de haber robado. Para concluir, decirles que no hay nadie que pueda descifrar una neurosis obsesiva como un psicoanalista y que nos pueden consultar, que tenemos amplia experiencia en el campo, más de 15 años trabajando con pacientes con neurosis obsesiva y obteniendo excelentes resultados. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.